¿Estás preparada? Sí. ¿La M es una vocal? No. ¿El 3 es un número par? No. ¿El 4 es un número par? Sí. ¿La I es una vocal? Sí. ¿La M es una vocal? No. No. ¿El 8 es un número par? Sí. Pero no, porque la M no es una. Bien. ¿El 3 es un número par? No. ¿La M es una vocal? No. ¿La G es una vocal? No. ¿El 3 es un número par? No. ¿La R es un número... Es una vocal? No. ¿El 3 es una vocal? No. ¿La A es vocal? Sí. El 6 es un número par. Bien. ¿La M? ¿La G es una vocal? No. ¿El 5 es un número par? Sí. No. No. El 8 es un número par. No. ¿La M es una vocal? ¿El 7 es par? No. No.